hola a todos un saludo que estamos tenemos con otro vídeo me habéis puesto a través de los comentarios otro juego para testear y bueno este caso es el que estáis el título de arriba vale el mrc de la nintendo 64 y vamos a ver cómo solucionar esos errores os daré una pequeña explicación de una de las opciones que hay que tocar que servirán para otros juegos y para mejorar la emulación pero bueno antes como siempre ya sabéis darle like al vídeo suscribirse al canal la campanita para estar atentos tenéis un botón al lado de la suscripción de youtube que es que expone unirse en ese botón permite hacer una suscripción a como si fuera twitch o patreon y apoyar directamente al canal así que nada dicho todo esto vamos al lío como siempre vamos a arrancar el juego voy a arrancarlo con los bugs para que veáis los errores y demás launch box vale para lanzarlo genial complemento perfecto dios junto con retroarch y bueno vamos a ver un poquito ahora veremos que aquí veis que parpadea luego esto ya da a entender que hay ciertos errores que algo falla todo esto parece que va correctamente vamos a siguiente vemos los menús vale lo típico se ven sin pixelar porque no los tengo filtrado las letras porque a veces dan errores pero creo que ya se solucionaron varios de ellos y como veis ahora el juego está roto la carretera se rompe y la verdad que no se ven los los coches de la maquia solamente sombras que van corriendo por ahí y no funciona vale entonces cómo se soluciona esto muy sencillo nos vamos aquí nos vamos a opciones y nos vamos a esta opción ya sabéis vale podemos guardarla para este juego en concreto pero bueno la opción que hay que tocar es esta cpu core tenemos tres tres opciones que significa esto esto es digamos que para que se entienda a grosso modo es la emulación de la cpu de la nintendo 64 por así decirlo tenemos recompilador dinámico dinamic recompila que lo que viene siendo es la versión más rápida de ese procesador vale la emulación más rápida que quiere decir eso que esta emulación en la que está presente generalmente en sistemas android y en cualquier otro sistema en la que menos recursos consume y la que nos permite jugar a la mayor a la mayoría de juegos de forma correcta a buena velocidad y todo bien pero claro no puede ser todo tan bonito y el problema es que esta opción tiene pues ciertos bugs o ciertas cosas que poco a poco irán mejorando cuando encuentran soluciones a ciertos problemitas pero de momento pues en este caso daría error para ello tenemos dos opciones más tenemos caché intérpreter intérpreter de caché y pure intérpreter si no me equivoco vale porque esto va así así caché el intérprete digamos que es bastante bastante más lento que esto así que si no tenemos un equipo suficientemente potente como de potente el equipo lo sabréis y lo ponéis y va lento vale pues este es la versión intermedia es decir es un intérprete que usa cachés o algo así y lo que hace es que vaya digamos se mueren mejor las instrucciones pero aún así está un poquito acelerado pero ya digo que la diferencia entre este y este es enorme a nivel de rendimiento a mí no más no me afecta y si tenéis un ordenador mínimo no va a afectar seguramente pero que lo sepáis vale y el pure intérpreter digamos que es la mejor versión yo voy a poner pure intérpreter y bueno como siempre esto no funcionará hasta que no salgamos del emulador y lo reiniciemos si pulsamos f3 sacamos los fps como va a 60 o sea que iría bien si a vosotros después de poner el caché o el pure os va muy lento no va a 60 de 60 en este juego pues tendréis que cambiarlo en lugar de pure ponéis el caché y si no pues mira o tendréis que conformar pero bueno vamos a poner el pure intérpreter no salimos fuera arrancamos esta opción es la mejor para todos los juegos pero ya digo es la más lenta habrá juegos que nos irán lentos incluso teniendo un pc potente nos pueden ir lentos porque no tienen no hay potencias vale entonces de cual procesador que tengamos como ahora veis no parpadean la imagen así que bueno esta opción la podéis dejar por defecto si os funcionan bien los juegos con pure y si hay algún juego en concreto que no va pues ir subiendo al caché o al dinámico vamos a abrirlo me ha gustado encontrar la solución no creáis que ha sido fácil pero como veis ahora el juego funciona vemos enemigos vemos todas las cosas y ahora ya el juego se puede disfrutar de él pero bueno oye como veis funciona correctamente estas rayas que veis ahí y va a hacer una pausa a ver si consigo pausarlo vamos a tirar por aquí que seguramente saldrán más veis estas rayas que se ven aquí en la pantalla justamente al lado de los neumáticos del coche esas son de esas divisores son errores causadas por ampliar la resolución de la restura lo vemos también en el número de arriba de los segundos lo vemos un poquito en algunos menú cuando ampliamos la resolución estos elementos son en 2d y estas son las colisiones de los de los polígonos al aumentar la resolución suelen haber estos fallos a veces hay opciones que arreglan un poco la cosa pero si jugáis a la resolución nativa de la consola no se deberían de apreciar tanto y bueno básicamente el arreglo viene siendo ese por el intérprete ya digo bueno no nos hemos mostrado los frames por segundo pero bueno si lo ponemos ahí pero es que yo en mi caso no he notado nada estas bueno nada exagerado o sea el juego va perfecto pero ya digo puede ser que en este juego funcione correctamente y puede ser que pongáis otro juego y vaya extremadamente mal con el puro intérpreter tendré que poner mejor a cache intérpreter o al dinareg el dinareg suele funcionar con todos los juegos o con la gran mayoría de títulos pero hay juegos que fallan no podemos hacer otra cosa así que nada este es el arreglo para este juego en concreto y para otros que puedan pasar algo similar probar esas opciones y ya me contaréis hasta el siguiente vídeo y ya y Gracias.